Buenas noches mi gente, les habla Edwin Chungo Molina. Como parte de la nueva campaña para la plaza con Oscar, nuestro héroe nacional para poner presión en todas las 78 plazas de Puerto Rico y toda la diáspora, tenemos con nosotros al cantante Pepe Sánchez quien estuvo ocupando la plaza de Río Piedras. Buenas noches a Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches Chungo, encantado de estar aquí en tu programa, aquí estamos en pie de lucha, siempre. Pepe, cuéntanos cómo fue, se dio allá en Río Piedras la campaña que abrieron para la plaza con Oscar, nuestro héroe nacional. Bueno, pues yo llegué allí como a las tres y media, entonces pues hablé, ya yo había hablado por la gente del Centro Cultural Ruth Hernández, que es un centro cultural que pertenece al municipio y ya se había comprometido conmigo a que me iban a dar electricidad, o sea, pasar una línea del Centro Cultural a la calle. Y eso fue lo que hice, llevé mi extensión, la conecté, entonces empecé a poner el equipo, llevé un amplificador, bocina, una bocina grande, ¿verdad? Y entonces pues, tengo una guitarra eléctrico-acústica, micrófono, y entonces empezamos, ya empecé como a las cuatro y lo que se conectó todo y lo que se ecualizó todo, y a las cuatro empecé a cantar, a cantar y a tocar música instrumental, de guitarra, como verde luz, jíbara, música jíbara, y por ahí, ¿verdad?, danzas, todo lo que tiene que ver con nuestra cultura puertorriqueña. La gente empezó a acercarse, ¿verdad?, porque eso se oía por toda la plaza, entonces pues algunos empezaron a remolinarse, a acercarse, me hacían preguntas, algunos me, ay, qué bueno, que mire, que está esta música, que esto hacía falta aquí, pues, para levantar el ánimo aquí en esta plaza, porque esta plaza a veces no se ve, y hace falta la música, yo sí, sí, pero la idea principal es esta campaña que estamos haciendo por la cancelación de Oscar López, ¿eh?, ah, Oscar López, sí, la gente ya sabe más de Oscar López, no, entonces pues ahí empezamos a hablar, y a ver, sí, mire, y entonces pues los detalles, ¿no?, los tiempos que ya lleva preso, mire, porque Oscar Mandela, y me mencionaban a Mandela, y entonces pues ahí estaba la discusión, ¿no?, sí, bueno, Mandela tuvo 27, pero él lleva 34, él lleva mucho más, y lo que queremos es no quitarle el guante a Obama, para que se acuerde del nuestro, que es Oscar López, y ahí, entonces pasó uno que es pianista, y quiere unirse para la próxima, otro que es flautista, no, en el momento no tenía la flauta ni nada, pero dijo que para la próxima viene con la flauta, ¿ves?, y así, este, ahí estuvimos hasta las 8 de la noche, hasta que empezó a oscurecer, y ya iban a cerrar el sitio, y yo, pues, está bien, pues me despedí, ay, ahí llegó José, José se unió conmigo en, en, ya en el cierre, porque él venía de Bayamón también, de donde había estado, ¿verdad?, José repartió hojas allí, a la vez que yo cantaba, y a la vez que yo tocaba la guitarra, y así, así que, un comienzo, un comienzo. Bueno, Pepe, cuéntanos, ¿cuál va a ser este, porque van a estar todos los 29 de cada mes, hasta la llegada de nuestro héroe nacional, Oscar López Ibra, ¿cómo van, a qué hora van a empezar el día 29 de febrero?, y si, cualquier mensaje, ¿cómo nuestro público puede contactarte, hacer contacto con ese grupo, que, para la plaza, con Oscar, nuestro héroe nacional? Bueno, pues mira, yo creo que el próximo va a quedar hasta mejor, en el próximo yo espero poder llevar al topo, acá, que es bien conocido, todo el mundo lo conoce, él y sus canciones, yo creo que, igual que dice esta vez, lo que yo estoy haciendo es, tratar de empezar como a las 4, ¿por qué a las 4?, porque a las 4 ya el sol ha bajado, ya está bajando el sol, ¿verdad?, si se hacía muy temprano, pues el sol está picante, y es incómodo para la gente, ¿verdad?, bajo el sol, pero ya que es al aire libre, pero yo estoy pensando que ya a las 4 el sol va decayendo, ¿verdad?, 4, 4 y media, por ahí, ya el sol va cayendo, ya la gente tiene sombra, un poco de sombra, y aguanta más, ¿verdad?, el estar al aire libre, pues yo creo que va a quedar mucho mejor, ¿verdad?, porque ya vamos sabiendo todo eso, ¿verdad?, ya este centro cultural ya está comprometido con nosotros a cooperar con la electricidad, ¿verdad?, y con el equipo, y esta persona, otros músicos que se han comprometido, van a estar allí el flautista este que se comprometió, él toca a flauta y saxofón, ¿verdad?, pues va a quedar mucho mejor, también quiero, pues, la gente que quiera comunicarse conmigo, mi teléfono es, por el 787, el prefijo, 787-257-4598, repito, 257-4598, acá en Puerto Rico, Bueno, y yo quiero mandarle un saludo a todas las diáforas latinas, a puertorriqueños y latinos en general que me estén escuchando, y que nos apoyen en esta lucha, necesitamos el apoyo de todos los latinoamericanos que son nuestros hermanos, ¿verdad?, nosotros contribuimos en la causa de ellos, y ellos que contribuyan, también en esta causa noble, justa y humana, como lo es esta causa de, por la escarcelación de Oscar López, cuyo único delito es amar a su tierra, amar a su patria, y querer a su patria libre e independiente, a la vez está cumpliendo con la ley en las naciones unidas, porque es una ley, Estados Unidos está violando una ley al mantener a Puerto Rico como una colonia, y eso es lo que él está tratando, y esa es la lucha de todos nosotros, esa. Y yo creo que todo el mundo, eso es fácil de entender, y especialmente a estos amigos latinoamericanos que vienen de países libres e independientes. Bueno, Pepe, te damos las gracias por el comienzo de Palaplaza con Oscar, nuestro aire nacional, y que el 29 de febrero, todo Palaplaza de Río Piedras con Pepe, porque como Pepe mencionó, lo más probable es que nos va a tener muchas sorpresas entre ellas, a ver si tenemos al topo allí cantando con Pepe. Correcto, correcto. Sí, ah, y otro amigo también que, Erick Landon se comprometió también que de poeta, de clamador, y con su poesía, ¿verdad?, con su poesía, con su mensaje, también se comprometió a estar allí. Bueno, muchas gracias, Pepe. Hasta pronto, chungo, y siempre, adelante siempre, hasta la victoria siempre.